Hola, el jugo natural que te traemos en este video es para la eclampsia. Bien, utilizaremos manzanas. Procedimiento. Si durante los primeros meses del embarazo se lleva una buena alimentación, consumiendo fibra y reduciendo el consumo de sal, se reduce el riesgo de desarrollar preeclampsia. Es recomendado tomar 3 jugos por semana de manzana en agua y sin azúcar. Si desea endulzar, se le puede agregar un poco de miel de abejas. También se debe tomar mucha agua, mínimo 8 vasos de agua por día. Además, acudir a controles con el especialista para verificar que usted y su bebé estén evolucionando bien. Puedes suscribirte al canal, es gratis. También puedes seguirnos en las redes sociales. Los enlaces los hallarás en el canal. Para más consejos y remedios naturales, visítanos en www.remediocaseronatural.com. Hasta la próxima.